Imagina vivir este nuevo año en la mejor zona residencial de Gandía, la Avenida del Mar. Imagina la casa que quieres a un precio inmejorable. Mar 3. Exclusivas viviendas unifamiliares de 340 metros cuadrados privados. Gran buhardilla con múltiples posibilidades. Espectaculares zonas verdes con una gran piscina. Ascensor, domótica, energía solar, 3 amplias terrazas, 2 plazas de garaje y segundo salón en semisótano. Todo con la garantía y calidad del Grupo Coprusa. Vivir en Mar 3 es sin duda la elección más inteligente. Muy buenas noches y bienvenidos a La Cafetera. Arrancamos mes de mayo, un mes clave para la actividad política de la ciudad. Tenemos a la vuelta de la esquina las elecciones europeas y comienza también la cuenta atrás para las elecciones municipales. Por eso, como decía, la actividad política en Gandía no cesa, sino todo lo contrario. Y para hablar de todos esos temas, hoy me acompañan Pablo Sánchez, representante del Partido Social de Gandía. Buenas noches. Muy buenas noches. Javier Sol de Vila, representante del Partido Popular. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme y buenas noches. Tony Abad, concejal de urbanismo en el Ayuntamiento de Gandía. Gracias. Hola, muy buena nit. Y Josep Antón y Reina, representante de Compromís. También gracias por estar con nosotros al 3. Hola, buena nit. Un placer estar a 108 vos al 3. Muy bien. Pues comenzamos con unos datos recientes, los del paro, que conocíamos ayer mismo. 303 personas han dejado las colas del Cervez en Gandía. Nos gustaría hablar de muchos más, pero creo que son datos positivos, ¿no, Javier? Sí, son datos positivos. Son datos más que positivos, por lo que ahora explicaré. Porque yo sabes que siempre que he venido a este programa y que hemos valorado los datos cada mes de cómo va el desempleo y el paro en Gandía y en general en el país, pues suelo ser muy prudente. Sabemos que hay meses en los que coyunturalmente esta ciudad, fundamentalmente, por cuestiones ajenas, aumenta o disminuye en función de la coyuntura. Y, por tanto, lo que sí que podemos decir ahora es que, aparentemente, como ya llevamos varios meses, bastantes meses en positivo, estamos convencidos de que se está estacionalizando, de alguna manera, esa tendencia positiva a que disminuya el desempleo. Eso es un dato fundamental. Otro dato fundamental en Gandía es que ha disminuido en este último año. Hay 302 personas menos desempleadas en Gandía, lo cual es un buen dato, porque no hay que olvidar que hay algún partido que, con razón, dice, bueno, sí, los datos están bien, pero hace un año teníamos tantos y ahora tenemos más, los mismos, ahora tenemos 302 menos, y eso es muy buen dato. Eso, por un lado. Y, por otro lado, a mí me interesa mucho hablar de Gandía, porque eso significa que las políticas activas de empleo que plantea el Partido Popular a través del plan de empleo están funcionando, funcionando en el sentido de que estamos un poquito mejor que la media y, por tanto, eso se debe, ese puntito mejor de la media, yo creo que se debe fundamentalmente a las políticas activas del Partido Popular en Gandía, pero luego es importantísimo el cambio de tendencia en España, porque Gandía está encardinada en Valencia, Valencia en la comunidad valenciana y la comunidad valenciana en España, y las políticas económicas se deciden desde el Estado, las decide Mariano Rajoy, y en estos momentos, en España, también se están encadenando positivamente datos de empleo, se está creando empleo estable por primera vez, en el mes de abril se han creado 6.000 puestos de trabajo indefinidos, lo cual es poco, todavía es poco, pero es un buen dato, y además, bueno, vamos a ver, las políticas económicas de España están valorándolas, están revisándolas al alza distintos organismos, y están diciendo que este año podríamos crecer cerca del 1,1 o 1,2%, y el año que viene el 2%, es decir, fíjese que están previendo un crecimiento superior al que prevén para Alemania, lo cual es un dato fundamental, porque en el crecimiento del PIB está la creación de empleo, yo creo que eso es lo más importante que podemos destacar, y efectivamente, felicitar a Arturo Torroya, Ana Penalba, que es de alguna manera la encargada del plan de empleo, de gestionar el plan de empleo de Gandía, porque está funcionando más o menos, además de funcionar bien, está siendo muy transparente, porque acaba de reunir el consejo del plan de empleo, donde están los sindicatos, donde están, para explicar cómo van los datos, y eso también es una buena noticia, y por tanto, yo creo que dentro de la prudencia en que vamos a hablar, y que aún queda mucho por hacer, evidentemente queda mucho por hacer, porque todavía tenemos un nivel de desempleo importantísimo, pero creo que la tendencia que estamos marcando, y eso el ciudadano ya lo empieza a ver, y el ciudadano empieza a distinguir quiénes crearon el problema, que destruyó el empleo en España, y quiénes están poniendo la solución, pese a medidas dolorosas, para superar la crisis que estamos viviendo. Si me permitís, antes de darle la palabra a Pablo, se incorpora también con nosotros nuestro analista político, Alberto Pina. Alberto, desde Filipinas, creo, muy buenas noches. Buenas noches, y un auténtico placer, claro que sí, estar con vosotros. Siempre es un placer estar con vosotros, y sobre todo con nuestra audiencia. Así que desde Filipinas, exactamente, adelante. Le damos la palabra a Pablo. Buenas. Mira, desde el Partido Social de Gandía, creemos que todo lo que sea bajar el paro es un dato positivo. Pero claro, hay que ver la letra pequeña. Esa letra pequeña nos dice que, vamos, si en este mes el paro en Gandía, una zona turística no bajará, entonces ya apaga y vámonos. O sea, no es una novedad que este mes que viene ha estado Semana Santa y el Puente de Mayo, o que baje en julio, o baje en agosto, vamos, te lo digo ya que va a bajar el paro. La cuestión es, ¿cuánto baja respecto a años anteriores? Cuando bajamos el paro, vemos los resultados de la gente que se ha tenido que ir de España, o de Gandía. Si hablamos solo de Gandía, ¿cuánta gente se ha tenido que ir de Gandía a buscar trabajo a Valencia, a Madrid, o fuera? ¿Qué tipo de trabajo hay? ¿Consideramos trabajo gente que tiene contrato de 10 horas semanales? ¿Gente que tiene contrato de 20 horas semanales? ¿Gente que ha pasado de cobrar X a cobrar un 20% menos? Si creemos que esa es lo que queremos para Gandía, pues al final lo que tendremos es un trabajo precario, el que tenga, y creo que esa no es la solución para esta ciudad. Pero Pablo, al hilo de lo que decías, hablaba la responsable de ocupación, Ana Penalba, que son los mejores datos de abril desde 2007. Claro, el problema que hay aquí es que cada vez estamos ya tocando el suelo, que claro que es normal, que al final tiene que subir. Es como si de repente toda España estuviera en el paro, pues algún año subirá, pues es lo que está pasando ahora. Está subiendo, pero ¿de qué forma está subiendo? O sea, ¿cuánta gente titulada está cobrando un sueldo muy por debajo de su titulación? ¿Cuánta gente está, a lo mejor, de director de un hotel, cobrando un sueldo ridículo? ¿Cuánta gente está de camarero cobrando auxiliar de camarero? Y así, si lo miramos, dato a dato igual no es tan bueno el dato. Pero bueno, por lo menos ha bajado el paro. Antonio, ¿una cuestión coyuntural o son de veridad buenas cifres? Pues un poco en la línea del que estáis diciendo, hemos de felicitarnos y, por la parte que le toca al gobierno, de donar-los el recolzamiento y la enhorabona, porque efectivamente es una xifra importante, ¿no?, acostumbrada a cómo han anat las dades. El que sí que es cierto es que, como muy bien apuntaba Pablo, no hay que también analizar la letra pequeña, ¿no? Venim d'unes dades de la Enquesta de Població Activa, de la famosa EPA, que matisen una mica quina és la situació laboral, ¿no? Y así en la comarca en Gandia, también hemos de decir que, coyunturalmente, sí que es cierto que, como ya se ha apuntado, si estamos especializados, no sé, el gobierno está potenciando al máximo, promocionando todo lo que hace referencia al sector de servicios, y en concreto al turismo y comercio. Y cuando tenemos una coyuntura de un cap de semana, de un periodo como es la Semana Santa, en buen clima, ¿no?, y que le preguntan a los responsables de las asociaciones, de los hoteles y tal, el que representa el tener un buen cap de semana, en el que fa referencia al temps, pues, sembla que, per necesidad, han de ser positivas las cifras, ¿no? El que sí que es cierto es que hemos de analizar esto, ver las tendencias, como digo, la EPA es una estadística muy más fidel y que reflexa muy bien quina es la situación. A banda de todo lo que se ha comentado, sí que es cierto que es innegable que desde el Ayuntamiento, como decía, están haciendo esfuerzos, ¿no? El que sí que debería es matizarlo, ¿no? Porque toda la desocupación, no sé en quin percentatge, pero prou elevado, entre el 80 y el 90%, o, fins y todo, una mica más, fa referencia, només, al sector serveis y, en concret, com dic, a les activitats de comercio y turismo, ¿no? No veiem cap altra promoció, activitat o èmfasi del govern en promocionar altres activitats, com bé comentava Lorena fa esta mateixa setmana, ¿no? No sabem res de cap iniciativa que afecte a l'agricultura, a la indústria, als altres tipus d'activitats dins del sector serveis. Estem parlant que tenim una universitat, que tenim joves altament especialitzats i sembla que el panorama que ens deixen les activitats que promociona l'Ajuntament hagin de passar necessàriament per ser cambrers, amb tot el respecte, cap als cambrers, lògicament, o dependents. I ens sembla que hem de ser més ambiciosos, hem de proposar més activitats en indústria, en agricultura, en altres serveis i hem de promocionar-les, que fins ara, i portem tres anys de legislatura, no veiem en absolut cap iniciativa que vagi en aquesta direcció. Toni, com a representant del govern, fa faltar altres mesures en altres camps, com diria Joan Antoni? Bé, a mi en primer lloc, en cautela, però crec que sí que hem d'alegrar-nos de les dades que van eixir fa uns dies, que ha baixat el paro significativament. Òbviament, el que s'ha dit ha sigut la taula cert, Gandia és un destí turístic, són dades on el sector serveis, és normal que ara tinga demanda de gent per a treballar, i, bé, alguna cosa de culpa tindrà este govern en tot això, perquè a poc a poc, a banda que Gandia ja era un destí turístic per a moltíssima gent, en les activitats que van desenvolupant-se durant l'estiu i durant l'any, fa que Gandia sigui encara més atractiva. Sí que m'agradaria deixar clar que, bé, que un Ajuntament no és responsable per a generar puestos de treball, conforme ha parlat així Joan Antoni, és a dir, crec que per això està l'Estat, no?, l'Ajuntament té unes imitacions i va encarant-les. Nosaltres tenim una platja que, evidentment, des de l'Ajuntament hem de fer tot el possible per a explotar-la al màxim, perquè a bandera, doncs que cada vegada s'obriguen més comerços, més negocis d'hostaleria i que això faci que s'hi hagi demanda d'oferta de treball, però un Ajuntament està molt limitat a l'hora de poder activar polítiques de polítiques directes per a generar empleu. Tenim el pla d'empleo que, conforme ha estat així, la meva companya, l'Anna Penalba, intenta, en tots els àmbits possibles, per a llicenciats, per a no llicenciats, o sigui, donar oportunitat a aquesta gent. Que està ahí, és veritat que tal vegada queda alguna cosa curt, però a mi m'agradaria decalcar que un Ajuntament està molt limitat a l'hora de generar puestos de treball. Alberto Pina. Bueno, pues, yo pienso que aquí lo que hay que hacer en primer lugar es determinar cuál es el problema y dónde estaba la solución. Lo que está clarísimo es una cosa. El problema lo creó el Partido Socialista con sus penosas políticas de empleo en el Estado español, haciendo quebrar la economía española bajo el mandato del presidente Rodríguez Zapatero. Esto se agravó cuando el alcalde de Gandía era José Manuel Orengo, era el socialista Orengo que terminó de rematar la faena haciendo quebrar también el Ayuntamiento de Gandía. Y como consecuencia de eso, ¿qué es lo que pasó? Pues que España entró en una deriva de todos los tipos donde se destruyeron millones y millones de puestos de trabajo, centenares de miles de puestos de trabajo, y hemos entrado en esta deriva económica tan mala donde vivíamos. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que bajo el mandato de Mariano Rajoy, bajo el mandato del Partido Popular, se han puesto muchas medidas dolorosas, difíciles, pero que poco a poco están dando resultado. Y como consecuencia de eso, en estos momentos, se está generando empleo neto cuando hasta la fecha prácticamente de hoy se estaba destruyendo todavía empleo como consecuencia de esas nefastas políticas económicas que en España hacía Rodríguez Zapatero, el socialista Rodríguez Zapatero, el peor presidente de toda la democracia española, y José Manuel Orengo, el alcalde de Gandía, el peor alcalde que ha tenido nunca jamás la ciudad de Gandía. Y además hay una cosa que hay que recalcar con total claridad, y es que no hay ni un solo ayuntamiento en España que esté generando las políticas activas de empleo y destinando la cantidad de miles y miles de euros para paliar el problema del empleo como lo está haciendo el ayuntamiento de Gandía. El ayuntamiento de Gandía es el ayuntamiento de España que más dinero está invirtiendo en generar empleo. El alcalde de Gandía, Arturo Torrosi, se caracteriza por algo es por haberse gastado durante todos los años de su mandato un montón de miles de euros para generar políticas activas de empleo y para que los gandieneses cada vez tengan más empleo en todos los sectores. ¿Qué es lo que sucede también? Que Gandía es una ciudad por excelencia, lo ha sido toda la vida una ciudad de comercio y sobre todo una ciudad de turismo. Cada vez hay menos industria, dejémonos de historias. Es decir, hay lo que hay y ojalá vengan más industrias pero eso es muy difícil porque Gandía siempre ha sido una ciudad de comercio y una ciudad sobre todo turística. Y también cada vez hay menos agricultura, no nos equivoquemos, pero no en Gandía sino en toda España y difícilmente habrá más agricultura. Por lo tanto, hay sectores en declive en el Estado español tal cual es la agricultura, tal cual es la industria y sectores al alza como es el comercio y como es el turismo que eso es de lo que estamos viviendo en Gandía y de lo que tenemos que seguir viviendo. Y sobre todo lo que hay en Gandía es un alcalde excelente que es el alcalde que más dinero ha destinado en toda España a crear empleo. No hay otro ayuntamiento que destine ni la mitad de dinero que se destina por persona en Gandía para crear empleo porque de los impuestos de los gandiense sobre todo se están destinando hoy por hoy a políticas activas de empleo y a políticas de solidaridad para ayudar a los más necesitados. Estamos pues y termino tenemos en Gandía un excelente alcalde un excelente gobierno que cada día genera más empleo que cada día están poniendo más dinero y más recursos para generar empleo y sobre todo que cada día más están ayudando a los que más lo necesitan. Por lo tanto y termino que quede claro los culpables son los socialistas los culpables son la izquierda como siempre la izquierda es la que arruina el país y el Partido Popular es el que saca las castañas del fuego en los momentos difíciles. Por eso mi felicitación para el alcalde de Gandía Arturo Torró porque está demostrando ser el mejor alcalde que nunca ha habido en la ciudad de Gandía. Javier. Bien, yo después de lo que he oído me gustaría aclarar una cosa es decir una cosa una cosa es llegar al gobierno venir de la creación de 3,8 millones de parados del gobierno zapatero de la época del gobierno zapatero y encontrarse un barco con un boquete tan grande tan grande que las primeras medidas que tiene que aplicar el gobierno de Rajoy son muy dolorosas y van directamente a tapar ese agujero porque si no tapas ese agujero con todos los medios el barco se hunde. Luego ya hablaremos del matiz luego ya hablaremos del detalle pero primero hemos de tapar el boquete tapando el boquete que eso es lo que ha hecho el gobierno apostar por el crecimiento porque el crecimiento crea empleo a partir de ahí tendremos que fijarnos en lo que pasa en Gandía. Es verdad se está diciendo aquí que bueno una cosa es cada empleo y otra cosa es la calidad que si son muchos camareros mucho comercio pero eso no tiene la culpa nadie es decir tenemos una estructura productiva en Gandía una estructura económica determinada donde el sector servicios para bien o para mal es el que mayor valor añadido aporta a esta economía pero una economía o la estructura económica de una ciudad no se hace en un año ni en dos ni en tres se hace de la deriva que arrastramos desde hace 50 60 o 70 años y por tanto pretender aquí ahora que el dato es bueno mantenemos buena tendencia pero claro pero es que la calidad vale vamos a ver vamos a ver estamos de acuerdo en que se tenía que taponar el gran boquete que tenía el barco se está consiguiendo eso se está diciendo que se ha hecho un gran sacrificio y que la confianza en todos los otros en todos los españoles es el indicador que anticipa tanto las crisis como las recuperaciones pues esa es la confianza que está en estos momentos los indicadores económicos se van encadenando y afortunadamente empiezan a ser positivos cuando venimos de una época de 5 o 6 años en el que se encadenaban datos desastrosos horrorosos porque estábamos en una situación que hoy ya no nos acordamos pero era una ruina total y absoluta y por tanto el esfuerzo que han hecho los españoles y las políticas aplicadas por el Partido Popular están surtiendo su efecto y mira por donde hay partidos que les conviene que al ciudadano no le vaya bien me da la impresión porque si al ciudadano le va bien con las políticas del Partido Popular a partidos como el PSOE no les va a ir bien porque la gente empieza a darse cuenta de que gracias al Partido Popular otra vez otra vez estamos viendo esa luz al final del túnel que era imposible con el señor Zapatero es que lo siento a cada uno hay que atribuirle el mérito que tiene y por tanto el mérito de esto ya hemos dicho que Gandía está un poquito mejor que el resto de la media y ahí tiene razón Tony es que la política activa de empleo no es crear empleo o sea no crea empleo promociona empleo ayuda a promocionar empleo y por eso estamos esos puntitos por encima y es porque está funcionando bien la política que se hace en Gandía pero evidentemente si es la política económica del país la que tiene que hacer fundamentalmente para que este país crezca porque si hay crecimiento hay empleo y si no hay crecimiento no hay empleo de ningún tipo ni de calidad ni de cantidad ni de nada y eso es la ruina absoluta por tanto me gustaría que tenemos derecho los españoles después de lo que hemos sufrido hombre un poquito de optimismo está bien no hay que lanzar las campanas al vuelo evidentemente porque ya lo ha dicho el gobierno hay mucho que hacer pero no hay que ser un cenizo es decir no se puede estar continuamente contra los datos y buscándole el pero porque de aquí unos meses veremos qué argumentos tiene el Partido Socialista cuando los datos que estoy convencido no porque lo diga yo porque los entendidos lo dicen que van a ir un poquito mejor y cada vez mejor veremos los argumentos de la oposición para negar esa evidencia pero ese es el tema yo creo que hay que ser positivos hay que valorar esto en la medida de lo que corresponde y todo lo demás es aventurismo político o interés político sobre todo en las fechas en las que estamos a ver también los entendidos decían que hace dos años íbamos a salir de la crisis o sea nosotros lo que empezar a hablar ahora de Zapatero Rajoy y todo eso creo que se nos queda muy por encima siempre la crisis hace yo llevo yendo dos o tres años este año salimos de la crisis a mi lo que me hace risa es cuando esto va mal es culpa del otro cuando va bien es culpa nuestra o sea dejémonos ya de tú o yo o tú o yo y veremos la realidad no nos podemos dejar porque cuando un señor aplica las políticas para solucionarlo lo niega todo y entras en 3,8 millones de personas y cuando hace dos meses los resultados eran malos era por culpa del otro o no salimos a decir señores el paro está mal hoy sale bien que guapos somos todos hace dos años entra Rajoy y el país está tan mal que nadie puede haber dicho que hace dos años se había solucionado la crisis en todo caso lo decía lo decía Zapatero que era el que decía que no había crisis pero el Partido Popular cuando entra en el gobierno hace poco más de dos años dice este país es una ruina y estamos arruinados y los datos por lo tanto nadie dijo que hace dos años la crisis estaba solucionada no que íbamos a salir de la crisis se está diciendo todos los días yo lo que te digo es que yo de lo que conozco que es más Gandía sí que te digo que se ha creado empleo faltaría más que en abril faltaría más a ver por qué ¿por qué? ¿cuándo no se ha creado empleo en plena Semana Santa? o sea seamos realistas pero que se han encadenado muchos meses sobre todo en meses en los que se destruía ¿cuándo? yo he estado aquí todos los meses y hemos coincidido de que en meses como octubre como noviembre que eran meses en los que en Gandía se ha destruido siempre empleo por primera vez hemos encadenado aumentos fíjate por dónde esa es la diferencia la diferencia es que hace dos años una zona turística como es Gandía te vas a octubre noviembre diciembre enero y ves que la mitad de hoteles están cerrados eso hace cuatro años no pasaba y eso también es culpa de antes en octubre y noviembre cuando se destruía se ha creado empleo pero se están cerrados en los hoteles y restaurantes están cerrando restaurantes con historias de 20 años ¿y qué tiene que ver? a eso no pasa nada miramos para otro lado el qué que sube ha bajado el paro felicítate es que yo he empezado he empezado diciendo que nos alegramos de que baje el paro pues me parece lo he dicho según he empezado eso creo que nos lo he dicho los cuatro pero hay que ver la realidad que baje el paro pero qué tipo de paro que miramos solo el mes de abril y mayo no esta playa que tiene que vivir de abril, mayo, junio junio y agosto tres meses pero qué tendencias estamos hablando de la tendencia que ya llevamos encadenada es que creo que lo que hace falta es ir más a pie de calle y ver cómo están cerrando bares cómo están cerrando hoteles y que miras que baje el paro cuando están bajando sueldos y están dando trabajos es que es la realidad yo sé que el caso concreto hay muchas personas que están sufriendo claro que no sé pero no hoy les pasará siempre de verdad pero el gobierno tiene que hacer cosas hablamos de que no se puede gastar todo en empleo pero haciendo campañas turísticas ¿me entiendes? promoviendo no solo puente de mayo semana santa julio y agosto porque es muy fácil traer conciertos feria de abril en plena temporada alta y el fin de semana este que viene que no hacemos nada yo creo que desde el principio un poco este gobierno ha apostado por desestacionalizar la playa con medidas cuando medidas que solo están en temporada alta yo quiero medidas por ejemplo valoro lo de Cotif en junio los conciertos ¿por qué no me los traes en junio y en septiembre? y hacemos que el verano se alargue un poco traer un concierto en agosto o sea casi que nos molesta porque la playa está llena pero de verdad crees que eso estamos hablando del paro es que eso genera trabajo si los hosteleros tuvieran faena durante el resto de años no cerrarían hoteles como están cerrando no, un concierto una feria de abril un fomentar que la playa de Gandía está abierta todo el año y eso hace que el paro baje pero de eso también hablábamos un poco que el mes de abril no son dos meses por excelencia de los dos meses de verano ya se está este bien la semana santa y el puente de mayo por eso baja ¿me entiendes? al igual que te van a ayudar cosas turísticas como lo de los portugues esas son cosas que hacen que fuera de dos meses de verano y lo que es semana santa y el puente de mayo baje el paro si tú traes actividades el resto del año hay muchos hosteleros que no cerrarían ellos te lo dicen pero si no tengo nada yo no puedo aguantar seis meses abierto para nada hay que intentar alargar la temporada alta o sea, pero eso lo sabemos todos el llenar en agosto hablamos solamente de un acto de un fin de semana no, un acto es que la economía es el turismo de Gandía y para eso hay que promover la playa de Gandía pero tú crees que todo el problema pasa por promocionar la playa de Gandía es decir creo que el problema y sobre todo el sector servicios el sector servicios sobre todo quiero entender que después de los millones de parados que hay en nuestro país para poder gastar en hoteles y en bares tendrán que tener un empleo y un sueldo y un sueldo a final de mes por mucha promoción que haya si el paro a nivel nacional no baja poco van a venir a nuestra ciudad a gastarse el dinero es decir desde un ayuntamiento eso que estás diciendo tú no se puede hacer por lo menos creo que un ayuntamiento no es competente para acabar con todo el paro eso seguro que no ni crear políticas de empleo pero si ayudar invertir el dinero bien y donde hay que invertir no por invertir más dinero vas a conseguir que baje más el paro es por invertirlo bien por supuesto que no pero el ayuntamiento en políticas de empleo se gasta anualmente más de 2 millones de euros que para ti pueden estar bien empleados o no pueden estar bien empleados pero me parece que lo que tú estás comentando aquí de la manera que lo estás diciendo que hay que promocionar más meses por supuesto lo que habría que hacer es desestacionalizar la playa pero si nos ponemos en ese debate pues a lo mejor habría que venir 20 años atrás cuando se empezó a de alguna manera a planificar esta ciudad porque hoy en día tenemos una playa de Gandía que es realmente una playa residencial porque hay falta de oficina de oferta de plazas hoteleras todos son apartamentos es decir tal vez tendríamos que tirar atrás hoy en día tenemos lo que tenemos en la playa de Gandía y evidentemente que hay que volcarse en los esfuerzos para poder desestacionalizar esos dos meses que tenemos ahí te doy la razón en que no tenemos plazas hoteleras mucho apartamento pero también tenemos una playa espectacular una playa que este fin de semana tendría que estar llena y que tenemos un clima que se puede aprovechar si miramos para atrás y solo nuestros puntos negativos no hay nada que hacer tenemos que ser los primeros en vendernos por favor no estamos mirando para atrás pero para poder solucionar el problema tendrás que mirar la raíz del problema o no pero y dar soluciones no solo es decir no es que claro como hace 20 años no estoy echando la culpa a nadie aquí lo que entiendo que para darle solución al problema tendrás que mirar la raíz del problema cuál es y luego y todo no pasa tampoco por traer este fin de semana tal y a cual es decir el problema no es ese sí pero sí hacer campañas turísticas buscar cosas que se puedan acoplar a nuestra playa pero estamos de acuerdo que el mayor problema el mayor problema de que los hoteles tienen en invierno es que hay muchos millones de parados y que la gente no tiene ingresos a final de mes y no puede gastar o dar alternativas estamos de acuerdo que lo primero que te quitas cuando tu sueldo es muy limitado o no tienes sueldo es irte al bar a tomarte una cerveza o es irte al bar a comer o es el ocio pero también tenemos que estar de acuerdo pues entonces el problema erradica ahí no en promocionar más el turista tiene que elegir yo veo dos playas una no me da nada más que una playa espectacular sol y ya está y otras me dan alternativas si tú no te das alternativas y miras para abajo nunca van a elegir Gandía estamos de acuerdo que tampoco tenemos infraestructuras en la playa para albergar algo habrá que hacer por supuesto claro y no se hace nada hombre eso de que no se hace nada eso creo que lo dices tú eso de que no se hace nada fuera de temporada alta yo creo que no se hace nada es mi opinión demostrarme que no cuando hay algún evento fuera de temporada conciertos en agosto o sea conciertos en agosto hace falta esta playa de Gandía toros en agosto respetando un poco tu opinión sí sí mi opinión hacer fuera de temporada es decir para mí políticas de promoción de la playa no es traer a fulanito en el mes de febrero o en el mes de tal creo pero sí que puedes hacer cosas que te alarguen un septiembre que te alarguen un junio el ejemplo de el Ironman que se va a hacer perfecto lo del Cotif pero hay que hacer más actividades porque si no los hoteles llegan octubre cierran hasta abril hasta marzo fallas o sea es promocionar o sea no promocionamos ni nuestras propias fiestas como fallas o sea aquí ha habido grupos de turistas que se iban todos los días en autobús a Valencia porque no fomentamos nuestras propias fallas o sea si nosotros mismos no promocionamos lo que tenemos y es que 20 años atrás sí pero ahora es lo que hay y hay que replantearse las cosas porque bebimos mucho del turismo y de trabajo de servicios que lo estáis viendo en el momento que hay clima tenemos es dar alternativas aprovecharnos de la montaña de la playa la cultura que hay en Gandía aquí hay agricultura hay industria hay transporte hay cultura hay medio ambiente aquí hay muchas cosas que estás hablando únicamente perdóname de la playa de un acto de llenar no no un acto yo quiero llenar la playa todo el año sé que es imposible pero en vez de dos meses que sean seis que todos tres semanas hayan actos promocionados no pero sí que se pueden hacer cosas se pueden buscar turistas que vengan aquí en junio aquí hace cuatro o cinco años junio, julio, agosto y septiembre llenabas tenemos que dar paso a unos consejos publicitarios y enseguida volvemos ya estamos de vuelta y cambiamos de asunto porque no hay mucho consenso en si el Partido Popular a nivel nacional o municipal también provincial está en la buena línea o no lo que sí parece cierto según el CIS el Centro de Investigaciones Sociológicas es que el Partido Popular sigue aumentando su ventaja respecto al peso y 5,7 puntos se separan del segundo partido mayoritario en la oposición ¿cómo ven estos datos esta encuesta? Joan Antoni Sí, sí certamente sembla que les últimes dades del CIS indiquen que n'hi ha una menudeta diferenciación que ve acompanyada d'altres que está obrint ahí una una diferència entre los dos principales partidos pero sí que es de ver si n'hi ha que recordar que así y todo los dos reducen mucho el percentaje de intención de vot y eso sí que está trencando la famosa dicotomía el famoso bipartidismo sí que por la parte que me corresponde sí que me agradaría afegir las dades de compromiso que como sabeu están dentro de la coalición primavera europea que junto con el PP y nos parece que el PSOE que los dos suben un poco en intención de vot pese a que continúen teniendo unos percentajes bajos y que aumenta la diferencia entre los dos es el único que también ha crecido y nos parece que es una una interesante dada porque tanto Esquerra Unida como UPyD reducen a banda de otros partidos localizados en otras autonomías y eso nos retrotrae nos ha de hacer pensar que parece que la gente está un poco esquejada del bipartidismo como estábamos hablando así de culparnos los unos los otros de las legislaciones de lo rojo en que era Zapatero de lo bueno que es Rajoy etc. y parece que la gente está ya confiando en otras opciones que a día de hoy podemos todavía cualificar de minoritaris pero que están teniendo presencia en los ajuntamientos están teniendo presencia en los parlaments autonómicos en las diputaciones etc. y parece que la gente quiere confiar y desde así pues sí que digo que hemos de felicitar porque para una democracia esto es muy importante que se trenque sabemos lo que pasa en una sociedad donde la pluralidad es veu reducida y nos parece que todo faltará que se concreta y se matice en las próximas europas que además son de ellos muy importantes para aposar quina será la situación de cara a los locales y las autonómicas de la semana que viene pero nos parece que hemos de estar ilusionados confiados y animar la gente porque aunque la desafección que provoca Europa Europa es importante y hemos de ganar a votar el día 26. Pablo, como representante del Partido Social de Gandía, que nacía hace poquito, ¿cómo ves estos datos? Bien, todo lo que sea ver que se están creando nuevos partidos y que es muy difícil romper el bipartidismo, pero es bueno eso, para la democracia, cuantas más opciones mejor, y falta ver cuál es el porcentaje de voto el día 25, que creemos que no será muy alto porque la gente está un poco descantada, pero bueno, si eso sirve para que los partidos hablan los ojos, bueno será. Javier, su partido crece respecto al mes anterior dos décimas, ¿la gente sigue confiando en el Partido Popular a pesar de las duras medidas que se han llevado a cabo fruto de la crisis económica? Sí, yo creo que sí, pero tienes razón, eso entra dentro de lo que es la dinámica de los partidos políticos y de los procesos electorales. Normalmente quien gobierna es el que más se desgasta, y sobre todo en este periodo en el que el gobierno ha tenido que tomar medidas muy dolorosas, muy antipopulares, necesarias, pero que ha sido así, y por tanto yo creo que eso castiga al partido que gobierna, que en este caso es el Partido Popular. La dinámica normal o la evolución normal es que el gobierno que se desgaste, la oposición, hombre, puesto que perdió las anteriores, pues lo normal es que se vaya recuperando, yo creo que esto a medida que pasa el tiempo no pasa con el Partido Socialista, el Partido Socialista no solamente no se recupera, sino que va perdiendo, va perdiendo votos, y luego es verdad que a medida que pasa el tiempo no queda muy clara la tendencia, no olvidemos que una encuesta es un pronóstico y un pronóstico en definitiva es nada, por tanto lo importante es lo que pasará el día de las elecciones, lo que votará cada uno, es verdad también que Europa queda un poco lejos, sobre todo para la gente que nos movemos por aquí, es verdad que si hace un buen día también influirá lamentablemente el día de la votación, aquí estamos acostumbrados a esas cositas, y por tanto está todo muy abierto. Ahora bien, por lo que se ve últimamente, es verdad que los dos partidos se les iba castigando, y habían subiendo alternativas de partidos pequeños que se iban creando, es verdad, y algunos partidos como Izquierda Nida, como Compromís, pues parecía que iban a repuntar un poco, yo creo que eso se va a producir, van a repuntar, pero cada día que pasa, yo creo que se va a cambiar la tendencia, los partidos mayoritarios, fundamentalmente el PP, va a ir recuperando poco a poco el terreno, y algunos partidos que creían que estaban recuperando y que iban a recuperar mucho, no van a recuperar tanto, recuperarán, pero eso es una especie de pronóstico que hago yo y que luego veremos si se cumple o no se cumple. Toni, ¿quina opinión tienes tú de estas dades? Pues bien, son dades, como bien han dicho así en la taula, es verdad que hay que tener cautela, es verdad que va en el buen camino, porque respecto a las últimas dades que van eixir, el Partido Popular va pujando, conforme ha dicho el compañero Sol de Vila, pues bueno, estar en el gobierno tiene un desgast, más ahora en la situación actual que en la que está inmersa el país, se han tenido que tomar unas medidas muy duras y muy estrictas, que tengo clarísimo que ningún gobierno le va a tomar, pero también van donando el seu fruto, aunque sea poco a poco, y eso va a reflejarse en las dades que dicen, evidentemente, el día de las elecciones se verá esa tensión que puede haber. Lo que es importante también es que el Partido Socialista, que es el que está en la oposición, no crece, es decir, se estabiliza y en ningún momento va estabilizándose y sí que se veu una chiquita pujada a la resta de partits minoritaris. Entonces creo que, bueno, que para el Partido Popular son buenas dades y creo que tenemos que seguir en ese camino. Alberto Pina, ¿cómo ve usted estas cifras, como comentábamos, del CIS? Pues yo lo tengo cada vez más claro, es decir, el Estado español, o sea, el pueblo español, tiene claro lo que está pasando dentro de España. Es decir, o sea, todo el mundo sabe, los españoles no son tontos y saben perfectamente quién es el culpable de la mala situación que está viviendo el pueblo español y que estamos pagando entre todos. Todos saben que los españoles, que es por culpa del Partido Socialista, es decir, por ese pésimo gobierno que tuvimos antes de que Mariano Rajoy fuera presidente y que presidía José Luis Rodríguez Zapatero. Ellos nos arruinaron y, por lo tanto, ellos son los únicos culpables de todo lo que está pasando. Por lo tanto, y como consecuencia de eso, cada vez que el pueblo español tiene más claro que el Partido Socialista tiene que ir a la baja y que cada vez tienen que ser menos los que voten al Partido Socialista porque no nos pueden volver a engañar, no nos pueden venir otra vez con el mismo cuento de siempre. Dos veces gobernaron y tuvieron dos veces que nos arruinaron el país. Con Felipe González nos fuimos a la ruina y con José Luis Rodríguez Zapatero casi desaparecemos como nación. Y eso es lo que está pasando. Por lo tanto, el Partido Socialista cada vez va a menos. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que el pueblo español esperaba una recuperación más rápida. Pero, claro, las cosas no pueden ser de hoy para mañana. Mariano Rajoy está haciendo todo lo que puede porque el país se recupere, pero las cosas van más lentas de lo que el pueblo español tal vez desearía. Pero los españoles son conscientes de ello y, por lo tanto, cada vez más el Partido Popular vuelve a recuperar voto, vuelve a recuperar intención de voto. Coinciden todas las encuestas en eso. Y es que cada vez el pueblo español vuelve a confiar más en el Partido Popular porque se dan cuenta que es el único partido capaz de sacarnos de este atolladero. Y, por lo tanto, el Partido Popular cada vez es más una fuerza a la alza al igual que el Partido Socialista cada vez es más una fuerza a la baja. Como consecuencia de esa destrucción del Partido Socialista, pues, claro, hay pequeños grupos, pequeños partidos políticos que le están comiendo el terreno a los socialistas y que unos les quitan unos votos, otros les quitan otros y tal vez encontraremos algunas sorpresas, algunos partidos que pueden, por primera vez, sacar un diputado. Pero la tendencia está clarísima y yo hago una apuesta de aquí al día 25. Faltan ya muy pocos días para las votaciones y, por lo tanto, yo tengo muy claro que el Partido Popular va a recuperar voto, va a sacar más votos de los previstos. El Partido Socialista, como siempre, va a explotar, se va a ir al hoyo porque están muertos, solo queda ya enterrarlos, son la ruina de este país. Y, evidentemente, pronostico también que algunas fuerzas minoritarias pues van a sacar algún eurodiputado porque, lógicamente, toda la gente desengañada del Partido Socialista, algunos votarán al Partido Popular y algunos votarán a fuerzas que están a la izquierda del Partido Socialista. Pero las cosas están claras. El Partido Popular, cada vez más, otra vez, y, como siempre, los españoles confían en él, el Partido Socialista está arruinado y yo me alegro de que se vayan al hoyo. Es un partido que debería desaparecer porque si dos veces gobernaron España, las dos veces nos arruinaron y nos hicieron quebrar y, evidentemente, pues, como pasa en todas partes, algunos partidos pequeñitos sacarán algún eurodiputado que otro. Es lo que hay. No hay vuelta de hoja. Pero todos coinciden, todas las encuestas coinciden en que el Partido Popular, una vez más y como siempre, es otra vez una fuerza al alza. Bueno, pues, si les parece, cambiamos de asunto porque hace algunas semanas conocíamos que el juzgado número uno de Gandía ha abierto diligencias por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos respecto a los préstamos que firmó el anterior gobierno socialista entre 2009 y 2011. La cosa va más allá porque ahora el mismo juzgado ha citado a declarar para el próximo 20 como testigos, concretamente, al secretario del Ayuntamiento, al interventor y a una técnica de control presupuestario. Javier, ¿cómo está este asunto? Bueno, sí, es verdad. Esto entra dentro de lo que es un proceso judicial ante una denuncia del Partido Popular respecto a unos créditos que aparentemente se pidieron de una manera al menos irregular, pues el juez tiene que haber diligencias. Y entonces ahora llama a declarar a tres técnicos del Ayuntamiento, que los acabas de nombrar, que eran personas que en su momento, entre los años 2009, 2010 y 2011, cuando se firmaron estos créditos, pues en ese momento, por una serie de condiciones económicas, una serie de indicadores económicos que no cumplían con lo que debe de ser, entonces se tuvo que hacer un plan económico y financiero. El plan económico y financiero tendría que haber sido aprobado por la Generalitat. La Generalitat no lo aprobó y, por tanto, no se podían pedir estos créditos porque no tenían la autorización del órgano de tutela, que era la Generalitat. No tener una autorización para pedir créditos y, además, haber reparo de legalidad por parte del interventor, del secretario y de la técnica de presupuestos, pues evidentemente es algo que un juez quiere saber de primera mano, quiere saber si efectivamente estos tres técnicos advirtieron y de qué manera advirtieron al gobierno anterior de que esos créditos no se podrían pedir. Dicho esto, pues bueno, todo entra dentro del procedimiento. ¿Por qué surge todo esto? Hombre, surge todo esto porque cuando entra al Partido Popular a gobernar, hay una difícil situación económica, se debe mucho dinero y no se puede pedir una peseta de crédito a nadie. Y lo que era extraño era que el Partido Popular piensa como yo ahora no puedo pedir ni una peseta a ningún banco porque estoy en una mala situación y incumplo una serie de indicadores, sin embargo, la legislatura pasada, teniendo indicadores en negativo y no teniendo el permiso, sin embargo, sí que pidieron créditos y sí que se los concedieron. Por lo tanto, claro, tú te ves un poco maniatado y lo que quieres saber es decir a ver qué es lo que ha pasado. Si hay una irregularidad, se tienen que depurar responsabilidades y por tanto es lo que ha hecho el gobierno. Y esto de llamar a los tres técnicos para que ratifiquen o no ese reparo de legalidad que hicieron hace unos años, pues yo entra dentro de la necesidad que tiene un juez de primera mano de saber el qué, el cuándo y el cómo se hizo ese reparo de legalidad. Pablo, como decía, Javier será el juez, no seremos nosotros quienes juzguemos si esto fue así o no, pero ¿cómo veis desde tu partido que llegara el Partido Popular al gobierno y que viera una serie de irregularidades y las denunciara para, como dice Javier, depurar responsabilidades? A ver, entendemos que si se ve algo que es irregular, lo que no pueden hacer es mirar para otro lado y está bien que se mande a juicio y ahora será el juez el que diga si tenían razón y si no. Luego falta ver si no tenían razón quien asume costes y culpabilidades o si se tiran otra vez balones para afuera. Pero eso ya es cosa del juez. Don Antonio, desde Compromís. Bueno, me sembra que de confirmarse les presuntes acusacions estaríem davant d'un episodio lamentablement molt trist, molt trist per a la ciutat. Es cert que s'ha demostrat que el Partit Socialista no pot ser referent de gestió econòmica donades les dades que va deixar després de la seva última legislatura i lamentablement hem de dir que això s'investigui, que la justícia es pronuncie perquè estaríem davant d'uns fets com dic molt greus. El que sí que és cert és que portem tres anys, s'ha fet publicar, m'imagino que això ja portaria uns mesos, però que, no sé, sembla que periòdicament sempre el Partit Popular també treu coses que ens agradaria que d'una vegada es per totes si té el dossier ixe en disposició de com va la situació, l'actualitat i tal, ens agradaria que ho tragueren, que informaren la ciutadania i que no anaren dosificant en funció de si els va bé o no. Això també ve a demostrar i vull matisar-ho perquè sempre se'ns ha titllat de... al senyor Pina li agrada molt sempre clavar-nos dins del mateix sac amb els socialistes. Vull recordar que nosaltres sempre hem estat un soci de govern molt rigorós, hem complit amb els índexs d'endeutament fins que vam deixar d'estar al govern. El PSOE sempre que ha pogut ens ha donat de costat. L'última legislatura fins i tot se'n va anar a pactar amb la dreta perquè els resultaven molestos perquè sempre hem exigit la pulcritud amb els requisits, amb els informes econòmics financers que s'acompliran amb tots els percentatges d'endeutament. Però això vull recalcar perquè sempre hem entès ixa política que de demostrar-se ara aniria en la línia que estic comentant de rigorositat en els comptes en els endeutaments i que quan van tindre la possibilitat presumptament els van incomplir. Però clar, sembla que això és una tònica que es repeteix. Estem condemnant presumptament el Partit Socialista per una mala gestió però resulta que ara el Partit Popular està incomplint també el pla de Montoro en l'acolliment a les mesures extraordinàries de pagament a proveïdors. Ha de complir amb un pressupost objectiu que ja s'ha vist i de fet els socialistes també el tenen impugnat que no s'acompli no estan consignant-se bé les despeses no estan consignant-se bé els ingressos i només aprovar-se unes setmanes després va tindre que modificar-se el pressupost s'ha impugnat o sigui que què estem fent amb els comptes què passa què n'hi ha que no acaba de funcionar em sembla que si estem demanant rigorositat i estem traguent els draps bruts com és l'obligació del govern i la qual cosa li donem tot el recolzament per a que gestionei de pures responsabilitats en aquest cas els jutjats però que sigui per iniciativa del govern però per favor que s'auto apliqui també les mesures perquè em sembla que el pressupost que tenim amb tots els condicionants d'una nefasta gestió anterior econòmica sembla que continua la tònica de no portar els comptes municipals com s'hauria de dur Toni Bueno, així primer és cert que estem immers en un procés judicial on hauran de respondre els anteriors governants així no s'està condenant a ningú de moment però sí que és veritat que n'hi ha coses que no guaden i és que a ningú se li escapa tampoc que l'endeudament tan avultat que té l'Ajuntament de Gandia on nosaltres ens veiem limitats per a poder fer front a moltíssimes despeses e inclús a no poder endeutar-nos més perquè l'Ajuntament està ja supera en creces eix endeudament possible i per altre costat veiem el cinisme del Partit Socialista que mentre s'impugna els pressupostos perquè no s'estan pagant els crèdits que ells mateixos van sol·licitar per altre costat així estan investigant-se si els crèdits que va sol·licitar el Partit Socialista van ser o no legals a l'hora de demanar-los això es veurà evidentment quan se postula el jutge i quan s'acaba aquest procés judicial però per altre costat ells crec que ho tenen molt clar quan pitjor es vagi a Ciutadans de Gandia millor mos anirà mos altres perquè ells defensen o en la línia que ells defensen el que volen és que es paguen els bancs però a mi m'agradaria que ens digueren com anem a fer front a totes les polítiques socials que està duent aquest Ajuntament a totes les polítiques que van a curt i a llarg termini que van realitzar el Partit Socialista però evidentment tenim unes altres prioritats falla més d'un any que està negociant-se en el Ministeri a veure com podem fer front a aquesta deuda que es va deixar el Partit Socialista en el banc i espere que en breu pugui estar resolt Alberto què opina de este asunto de los créditos que firmó en l'anterior legislatura el Partit Socialista pues yo lo tengo muy claro es decir yo no seré el que juzgue al Partit Socialista será la justicia los jueces de Gandía los que le juzguen pero sí que seré de los que se alegren si al final tienen que responder en los tribunales el Partit Socialista y si al final fueran condenados es decir seré de los que me alegre porque si el Partit Socialista y el señor Orengo no tuvieron ningún inconveniente en firmar créditos y en hacer quebrar a la ciudad de Gandía no tendré tampoco yo ningún inconveniente de rezar para que la justicia los condene y para celebrarlo con champán si hiciera falta si fueran condenados los socialistas especialmente el señor Orengo y lo que le recordaría al señor Reina del blog nacionalista Valencia Compromís es una cosa muy sencilla él intenta siempre dejar a un lado el blog de nacionalista Valencia Compromís dejarlo a un lado diferente del Partido Socialista pero yo le diría al señor Reina que no que hay una cosa que a él se le olvida con demasiada facilidad y es que el señor Orengo en los ocho años que fue alcalde los últimos cuatro fue alcalde porque el señor Orengo fue la lista más votada pero los cuatro primeros años en los que el señor Orengo fue alcalde no fue la lista más votada fue alcalde porque el blog nacionalista Valencia Compromís le dio la alcaldía al señor Orengo que no le dieron las urnas es decir el señor Moya y compañía hicieron alcalde al señor Orengo y por lo tanto el blog nacionalista Valencia Compromís es responsable subsidiario del monstruo que se creó en Gandía dándole la alcaldía a José Manuel Orengo si José Manuel Orengo fue alcalde de Gandía fue porque el blog nacionalista Valencia le dio y le regaló una alcaldía que al señor Orengo no le correspondía y lo hizo después de ver que cuando era teniente de alcalde el señor Orengo de Economía y Hacienda ya hizo quebrar a la ciudad de Gandía y no contentos con eso después si como teniente de alcalde de Economía y Hacienda hizo quebrar el señor Orengo a la ciudad de Gandía después encima el blog nacionalista Valencia Compromís y especialmente el señor Moya le dieron la alcaldía para que si ya nos hizo quebrar la primera vez como concejal de Economía y Hacienda en la segunda ya nos rematara y nos dejara liquidados para el resto de la eternidad por lo tanto el blog nacionalista Valencia Compromís es tan culpable o más de lo que ha pasado en Gandía porque ellos son culpables de haber creado un monstruo que se llamaba José Manuel Orengo yo me alegro muchísimo de que por fin la justicia esté investigando a José Manuel Orengo y al Partido Socialista porque el señor Orengo y el Partido Socialista firmaron unos créditos que tenían el voto en contra del secretario del Ayuntamiento el voto en contra del interventor municipal el voto en contra de la chereraita valenciana y todo eso tenía que estar a favor para que se pudieran firmar los créditos y en cambio el señor Orengo se lo saltó todo a la torera y firmó unos créditos sin la autorización absolutamente de nadie por lo tanto y termino yo seré de los que celebre con Champagne si el señor Orengo al final responde ante la justicia y ojalá al final sea condenado porque los que no tuvieron ningún escrúpulo en arruinar a la ciudad de Gandía es decir el Partido Socialista el señor Orengo y el creador del monstruo el blog nacionalista Valencia Compromís tienen que pagar por las trastadas que han hecho en esta ciudad nos han arruinado y ellos son los únicos culpables los socialistas los nacionalistas y de izquierda en general y los que han arruinado la ciudad de Gandía tienen que pagar por ello y yo brindaré con Champagne el día que toda esta gente pague las culpas y el daño que le han hecho a la ciudad de Gandía ha dejado claro Alberto ¿algo que añadir? Sí yo quisiera añadir una cosa porque se ha planteado aquí ¿por qué ahora? efectivamente Toni ha dado la clave es decir el Partido Socialista y también el Bloc impugnan el presupuesto ¿vale? impugnan el presupuesto y dicen y dicen que no entienden cómo el Partido Popular no pone en los capítulos 3 y 9 los 24 millones de euros que corresponden pagar este año fíjense este año tendría el ayuntamiento que pagar 24 millones de euros a los bancos y la pregunta es si pagamos 22 de nóminas 24 de bancos 3 de la sentencia de Duet y pagamos la basura se acabó el presupuesto de Gandía es decir que si ponemos ese importe en los bancos que quiere el Partido Socialista y quiere el Bloc este ayuntamiento tiene que cerrar el Serrano este ayuntamiento tiene que anular el plan de empleo tiene que anular las ayudas de emergencia tiene que cerrar el polideportivo tiene que cerrar el transporte público no puede haber ninguna actividad para el turismo en verano es decir no puede haber ninguna actividad de cultura porque no queda ninguna peseta ¿qué hace el gobierno? el gobierno lo que hace es decir solamente podemos llegar a pagar entre 8 y 9 millones de euros es lo único que puedo presupuestar para poder hacer mínimamente lo mínimo 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 en esta ciudad y apuesto apuesto por iniciar una negociación entre los bancos ojo que son los principales vamos a decir perdedores en este tema pero que no han denunciado el presupuesto fíjate la diferencia son los partidos de la oposición los que quieren que se pague los bancos y los bancos que son los que tienen que cobrar no han denunciado el presupuesto es la diferencia pero es que además además tenemos una negociación para reestructurar toda esa deuda que son de 230 millones y decir la tenemos que pagar en 35 o 40 años porque si no es esta ciudad no tendrá en 20 o 30 años ni un duro para hacer nada y por tanto esa es la apuesta del gobierno y si el partido socialista y el bloc quieren que se consigne lo que por ley toca quieren que se consigne ahora que digan públicamente que digan públicamente si quitan el plan de empleo si quitan la renta de emergencia y lo cerramos todo porque es muy fácil decir lo que hay que poner pero es muy complicado decir de dónde se quita que se mojen y que digan no no yo quiero que usted pague los bancos quiero que la prioridad suya sea los bancos pero quiero que de todo esto usted no pague nada y de todo esto le estoy diciendo que solamente se podría pagar la basura solamente por tanto que se mojen y que digan de dónde y que la gente sepa quién es cada quien porque no es el Partido Popular quien ha creado este problema sino que ha venido de antes y por tanto quien no es el responsable ahora no se le puede exigir que haga algo para condenar a esta ciudad y condenar a todos a que no haya un duro para nadie y encima criticar encima denunciar y encima no decir de dónde lo quito eso tenéis razón pero lo que yo no entiendo es por qué la deuda se va aumentando cada vez más o sea aquí es que parece que la política es yo entro con deuda pues endeudo más porque también podemos hablar de en qué se está gastando dinero como en retenes cines de la playa si eso es prioritario o es más prioritario lo social o sea lo que no puede ser es yo gasto gasto pero como tú más pues yo más y tú más y yo más o sea también hay que mirar un poquito si el dinero que se está gastando actualmente es lo más necesario si no se pueden recortar en muchos empleos que hay por ahí que a lo mejor no están haciendo la labor que toca o en comprar terrenos que no son necesarios como el ejemplo que tuvimos de la Citroën era necesario en aquel momento comprarlo los cines de la playa esa deuda que se ha pagado no sé de dónde sale ese dinero y la deuda cada vez a más o sea cuando una persona entra en un sitio con una deuda es un problema muy grande no lo puedes solventar ni en uno ni en dos ni en cuatro tienes razón en 30 años pero igual hay que recortar en algunas cosas igual no hace falta edificios y hay que pintar más o sea no todo hoy en día sobre todo en época de crisis es gastar y gastar hay formas de gastar el Prado está mal sí pero igual no es prioritario ahora gastarnos más dinero o sea creemos que hay que ver un poquito qué es necesario y qué es prioritario o sea no podemos ser yo gasto, gasto, gasto el otro lo ha hecho mal vale yo me compré una casa hay cosas de la casa que no me gustan pero ahora no las tiro cuando pueda lo haré y creemos que vosotros en el gobierno actual estáis tirando el dinero en algunas cosas que no es necesario para terminar ya Tony se está tirando el dinero en cosas innecesarias para ser un partido que acaba de nacer Pablo solo veo críticas es decir veo lo mismo que hace la oposición en estos momentos todavía en todo el programa no he visto ninguna propuesta por parte de ese partido tuyo que acaba de nacer en turismo hemos hablado de propuestas hemos felicitado la bajada del paro públicamente felicitamos lo de Fitur públicamente felicitamos lo de Cotif lo de Ironman o sea no, no son uno de los primeros que incluso nos han criticado de valorar campañas que hace nos han criticado si la crítica es buena y la crítica la tiene que aceptar cualquier gobierno la tiene que aceptar pero que me refiero que no he visto ninguna propuesta es decir has criticado esto por qué esto por qué no por qué tal por qué tal pero no veo propuestas muestras que es lo que está pasando en el ayuntamiento de Gandía pagar a los bancos hacer esto hacer lo otro pero no nos dicen cómo era necesario el dinero que se ha gastado por ejemplo en el palo del retén o lo de los fines de la playa o lo del prado ese dinero no tiene nada que ver una cosa con la otra nos han denunciado los presupuestos el retén viene del famoso tranvía de la legislatura pasada que es el plan de inversión productiva culpa de los otros no es culpa de los otros te estoy diciendo que antes habían 16 millones destinados para hacer un tranvía más bien no sé dónde y lo que hizo este gobierno fue coger esos 16 millones del tranvía de más bien no sé dónde y repartirlo en diferentes proyectos que se están viendo ahora plasmados en la ciudad son los acertados no son los acertados no lo sé a tu entender entiendo que no y tú tienes otras propuestas para tu entender evidentemente eso lo veremos con el tiempo porque evidentemente la responsabilidad de gobernar es eso es tomar decisiones que a algunos les gustarán y que a algunos no pero esa es la responsabilidad que tienen los que han gobernado y para eso se han votado si eso estoy de acuerdo entonces y por eso te he dicho antes que cuando en su día hace 20-25 años se planificó la ciudad yo puedo estar en cosas de acuerdo y tenemos una magnífica playa pero también estoy en desacuerdo en muchísimas cosas y tal vez yo lo hubiera hecho de otra manera y hubiera planificado la ciudad de otra manera pero ya está correcto eso es lo que queremos el pasado hay que olvidarse ya y mirar para el futuro y dar soluciones nos han quedado algunos temas en el tintero que abordaremos en otra edición de La Cafetera gracias a los cuatro Pablo, Javier, Toni y Joan Antoni muchas gracias a las cuatro por estar así vámonos al tres y gracias también a nuestro analista político Alberto Pina por estar con nosotros muchas gracias a vosotros y ha sido un placer compartir este ratito con todos vosotros y sobre todo como siempre digo con toda la audiencia gracias y buenas noches a ustedes gracias por seguirnos y buenas noches gracias a todos Gracias.